Ser respetuosos de la ley, ser respetuosos de este proceso interno que está viviendo nuestro partido, no caer en descalificaciones y en señalamientos que no contribuyen a fortalecer el proceso de la unidad interna, pero creo que en este momento sí es importante que nosotros hagamos la siguiente aclaración. De ninguna manera Chuy, Jesús, tiene ningún tipo de escolta militarizada, no tenemos ningún tipo de apoyo militar en la campaña. Dice Jaime que lo vio. Pues probablemente haya estado en el mismo lugar, en el mismo hotel, pues probablemente algún militar, pero ni estaba en el evento o en el desayuno que tenía Jesús en ese momento con los expresidentes del Partido Revolucionario Institucional, ni han formado, ni han sido invitados, ni han acompañado a ninguno de los actos de pre-campaña. Dice también que su vehículo está blindado. Es importante poder precisamente hacer todos esos señalamientos. Lo niego categóricamente que tengamos algún tipo de escolta militarizada. En el convoy en el que se traslada Jesús está su propia camioneta que él mismo conduce en muchas ocasiones. Chuy, tú lo habrás seguramente visto inclusive cuando fue presidente municipal manejando su propia camioneta. Él es un agente de mucho contacto ciudadano. No te niego, dentro de los vehículos que están apoyándonos en estas pre-campañas, efectivamente hay un vehículo que cumple las medidas de seguridad de blindaje que nos han facilitado, que nos ha prestado un agente precisamente para estos eventos de pre-campaña, pero de ahí a tener escoltas, de ahí a que nos acompañen militares, de ahí a que haya una presencia o actitud lejana a la gente, pues es totalmente incorrecto. Precisamente lo que está haciendo Jesús es ser un agente en el respeto a la convocatoria y el espíritu de las pre-campañas priistas. Es tener el contacto directo con toda nuestra militancia, a todos los municipios que ha estado recorriendo y visitando a todos y cada uno de los priistas de esos municipios. Es el tener contacto directo con la gente. Nosotros lo acompañamos precisamente en este espíritu de construcción de la unidad interna y llegar fortalecidos a la convención del primero de marzo. El contacto con Jesús y con la gente nunca será un agente lejana, por el contrario, si algo caracteriza a Jesús es precisamente esa cercanía, esa empatía, ese sello característico de Él con las personas. Por lo tanto, pues creía importante hacer uso de este medio tan importante tuyo para poder producir estas puntualizaciones. Muy bien, pues te agradezco mucho, César. Te envío saludos. Al contrario, gracias. César Rojas, sus precisiones. Vamos a una pausa, regresamos.